qué pasa campeonatos como estamos hoy estoy aquí para contaros las noticias y novedades de battlefield 2042 bueno chicos pues ayer el community manager de dice strafford nos indicó esto que estáis viendo aquí que ya es lo comuniqué ayer que fue realmente noticia bomba que el próximo parche será considerable esta palabra considerable creo que nos ha llegado a todos bastante y luego también que va a haber cientos de cambios esto también creo que nos ha creado realmente una duda a toda la comunidad de cómo va a ser ese parche de grande ya que van a ver corrección de errores van a tocar los vehículos y las armas entonces estamos con una duda realmente muy grande incluso hoy por twitter me han puesto esto aquí les sé que no relevante pero estimaciones de lo que puede pesar el parche de abril hemos hecho apuestas y muchos pensamos que no pasará de 5 gigas me pregunta juan soto tengo que deciros que para mí sí que es relevante aquí me dice bueno no relevante pero tenéis que pensar que si podemos intuir cuánto puede pesar podemos ver las cosas que pueden cambiar o sea nos podemos hacer una idea y yo para esto me he ido a la hemeroteca me he ido a battlefield 5 y un parche que en el cual se tocaron bastantes cosas fue este parche 5.2 del battlefield 5 fijaros los errores que se corrigieron todo estos son errores que se corrigieron fijaros se redujo precisión del flieger faust se solucionó un programa por el cual el mensaje de sugerencia se agregó el alcance de por dos ya muchísimo no se corrigió la bala que cae o sea de la rsc todos estos problemas fíjate que sirven todo esto o sea muchísimos problemas también las armas se tocaron fijaros la suami la smg la river rogers stg 44 se tocaron muchísimas cosas muchísimo 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 daros cuenta y es que sigo y yo es el parche lo mejor que más se podría acercar a lo que sigo sigo bajando a lo que a lo que puede ser este parche que viene en abril para el battlefield 2042 vale y bueno este parche 5.2 peso 12,17 gigas vale y entonces posiblemente estén entre esos cinco que ha comentado aquí el usuario y estos 12,17 y obviamente creo que sí que se van a tocar bastantes cosas bueno pues para finalizar nos venimos a ver al señor temporal que ha puesto esta imagen que es una skin legendaria de wikus casper banda eles y el francotirador y bueno al ser legendaria el señor temporal dice que posiblemente no puedas combinar pues el casco de otra skin con estas ya nos pasa con iris que tiene una skin legendaria y que no puedes no puedes tocarla no pues esta skin de casper ocurriría lo mismo realmente tengo que decir que me gusta mucho más estas skins que están sacando que están saliendo a la luz como la de mackay o esta que ya se ven más épicas más de guerra futura algo más que lo que estábamos queriendo tener desde el principio en battlefield 2042 la verdad es que me mola mucho más bueno chicos pues esta es la información que os traigo hoy quería que lo supierais quería que tuvierais una idea de lo que viene para este parche de abril que está a la vuelta de la esquina decir que strafford bueno esto no quiero meter hype a nadie vale pero strafford normalmente cuando suelta perla una perlitas de estas igual la semana que viene viene algo o sea aunque yo me lo espero para la segunda quincena de abril es cierto que cuando strafford habla no tardan mucho yo lo dejo ahí bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo de la lección si os ha gustado la campanita para que se avise del contenido de poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande vea que en produzo nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo